La próxima semana el servicio electoral deberá ratificar la elección de los 155 constituyentes que estarán a cargo de reactar la nueva constitución. Una vez ratificados, el presidente tiene cinco días para emitir el decreto que llame a la jornada de instalación. No más allá de 15 días desde emitido el decreto se debe desarrollar la jornada inaugural. Así los cálculos, en los primeros días de julio debería desarrollarse la sesión de instalación de la convención constitucional y los escenarios serán dos, el ex Congreso Nacional de Santiago y el restaurado Palacio Pereira. Nueve meses y tres excepcionales podrán pedir si en dicho plazo no está terminada la nueva carta magna, luego vendrá el plebiscito de salida donde la votación será obligatoria. Si todo marche sobre ruedas, en julio del año 2022 deberíamos estar votando para aprobar o rechazar la nueva constitución. Pero surge la duda en el intertanto ¿cómo seremos parte de este proceso? ¿Qué tan cerca podemos estar de nuestros constituyentes para manifestarles nuestras opiniones? Los sanantorninos opinan. Gracias. 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 Así acercamos a este histórico proceso a los sanantoninos. Gracias. Gracias.